Por ahí es difícil y es entendible que ellos quieren ver manos a la obra, material, gente rompiendo, picando, armando los caños. Pero bueno, no podemos negar y es difícil entender que esto requiere un cálculo previo. Nosotros necesitamos hacer un cálculo de la escuela para saber las instalaciones, de qué manera hacerlas, porque el día de mañana cuando tengamos la natural, lo ideal y lo excelente va a ser que conectemos a la red de gas. Para eso tenemos que hacer una obra autorizada por el ente y certificada por una consultora nacional. O sea que no podemos hacer una obra así porque sí. Lo cual se hizo muy rápidamente y la obra ya está iniciada, ya están trabajando. Estaba previsto que iniciaran más adelante porque veníamos bien con los tiempos, entre el CEP y una obra bastante rápida porque es externa, no hace falta hacerla internamente. Había una obra interna en el año 95, pero yo decidí no tocarla y no hacerlo porque era muy vieja y entrar a revisar a romper es peor, así que había que hacerla totalmente nueva para no tener problemas. Esto en 20 días la obra está terminada. Técnicamente, hablando de que a mí me compete, están todos los pasos dados y finalizados para que esto se haga. ¿Es decir, antes de que comience el invierno? Por supuesto que sí, eso es así. Es entendible la situación. A ver, el reclamo es totalmente entendible y no somos hipócritas. Esto tenemos que haber llegado antes. Está claro. No sobre la hora, pero bueno, ante la situación, es esta la situación, la tenemos que resolver. Ojalá no hubiéramos enterado antes. Por ahí en esto vamos a tratar de mejorar o de cambiar un poquito el sistema de información entre directores e inspectoras y los reclamos que tengan que hacer al Ministerio para que el área de infraestructura que se dedica al mantenimiento de escuelas llegue. El T30 es la misma escuela, FOTRIAN, que es primario, secundario y jardín. Desde primera instancia que yo me hice presente personalmente con los directores que recorrimos el aula, tomamos la decisión que si va a ser el GAS para los tres establecimientos. O sea, no entiendo por qué los alumnos salen, o los alumnos, o no sé quién les ha dicho, la directora, pedir el GAS para el T30 que es el secundario. Se ve que la directora por ahí no se han comunicado entre ellas, pero la obra de GAS ya está pactada de arranque, los cálculos y las compras y el diámetro de la capacidad de Zeppelin para los tres establecimientos. Sinceramente ahí me llama un poco la atención. Creo que se ha politizado un poco la situación, lo cual me parece que es muy danino y es una lástima para la comunidad educativa que esto ocurra. Yo ve ahí algunas fotos que estaban presentes en la CAMPRO, algunas banderas del código de faltas o de la lucha contra el código de faltas. Me parece que no están siendo acertados en qué lugar establecer su reclamo o su pedido que puede ser coherente. Me parece que politizar esto y usar a una escuela o los niños o el frío de los chicos, si bien el reclamo es totalmente claro y no hacemos cargo de lo que hay que hacer, me parece que es lamentable.